La sesión que dará Miguel Ángel Villena y luego una hora por mi parte Será únicamente la sesión de Miguel Ángel Villena Que se desarrollará de 5 a 7 Hemos acordado, salvo que él luego lo vea de otra manera Hemos acordado que hará una primera exposición Tendremos 5 minutos, teniendo en cuenta que sólo es de 5 a 7 Sólo 5 minutos de descanso y luego seguimos con la sesión hasta las 7 Bien, como estaba, lo primero era pedir excusas Pero la segunda parte, lógicamente, es agradecer a Miguel Ángel Villena Que haya hecho un hueco en una agenda muy complicada Para venir a lo que en definitiva fue una de sus casas o de sus lugares Que es la Universidad de Valencia Miguel Ángel Villena es licenciado en Teografía e Historia En la especialidad de Historia Moderna por la Universidad de Valencia Y es también periodista y escritor A mí me gusta decir que es un ejemplo del tipo de intelectual que deberíamos contar Buena parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en la prensa En concreto una parte muy importante en Valencia Porque él fue quien organizó la delegación de Valencia del periódico El País Un periódico en el que ha trabajado al menos desde 1986 Que fue lo de Valencia hasta 1992 Donde vuelve a la redacción nacional y se ocupa el cargo de jefe de información nacional Luego de redactor internacional y también de redactor de cultura Tanto en el país como en la mejor época de Bavaria Que queda ya un poco lento Junto a ello ha sido, mejor dicho fue, enviado especial para varios conflictos bélicos Y después de dejar la prensa y dejar justamente El País Se siguió trabajando como periodista, siguió trabajando como escritor Ahora mencionaré algunos de sus libros Y también tuvo experiencias a mi juicio muy relevantes Esa parte de objetivamente importante De gestión política Aunque no me gusta demasiado el término Pero en fin, no encuentro otro para designarlo Concretamente menciono dos Que me parecen muy relevantes La asesoría en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional Del Ministerio de Asuntos Exteriores Que tiene mucho que ver con su formación y experiencia Precisamente en el mundo de las relaciones internacionales Y no solo como periodista Sino también como, también es un término que no sé si es muy correcto Pero se impone por su uso como analista Como una persona que participa, asiste y analiza Nos ofrece claves de problemas de relaciones internacionales Muy significativamente Obtenió un puesto de responsabilidad En un momento particular que hicimos para Europa En la administración civil de Mostar Con otro valenciano Amigo suyo Y conocido por Espero muchos de ustedes Que fue alcalde de Valencia Y que fue alcalde de Valencia Y que fue alcalde de Valencia Actualmente, por hacerlo corto esto Y no robarle más tiempo en la presentación Actualmente, Nigra Gail Villena es el director de Tinta Libre Que es la edición en papel Con periodividad mensual De Info Libre De un grupo de información de Info Libre Que tiene una edición electrónica diaria El diálogo Inplicitar Info Libre y tiene esta versión en papel que algunos de nosotros admiramos mucho y de vez en cuando conseguimos colaborar. Muchos puestos porque son muy selectivos en todas las colaboraciones, pero a veces nos dejan colaborar. Sobre todo Milaje Villena, y esto no me lo quería dejar, es autor de un buen número de libros, de temática muy variada, entre los que uno, quizá de los más antiguos, es precisamente para el que le hemos invitado hoy aquí haciendo un viaje en el túnel del tiempo, recordar que se cumplía de 20 años ahora, del final del conflicto, que es Españoles en los Balcanes, publicado en 1998 y que está en la lista de lecturas sobre referencias bibliográficas que colgamos para esta sesión. Pero además ha escrito otros libros entre los cuales yo quisiera destacar y con esto termino solo dos. Son dos biografías, dos biografías políticas en las que hay no solo la reconstrucción histórica, sino un análisis político a mí me parece interesantísimo. Uno que es de 2007, es Victoria Arquén, una pasión republicana, una pasión republicana, aparte que para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la historia intelectual de España del siglo XX y muy concretamente del periodo republicano, la figura de Victoria Arquén es una figura imprescindible. Y el segundo, publicado en 2010, con un título también que me parece muy bonito y muy significativo por el adjetivo, que es Ciudadano Azaña, una biografía de Azaña que tiene un aspecto para mí particularmente interesante y es precisamente esa dimensión del intelectual que además de ser un político profesional es un ciudadano de una comunidad política de la República que sueña y por la que combate y con la que acaba fracasando, fracasando desde el punto de vista lógicamente de la versión que nos ofrece la historia sin más, fracasando desde el punto de vista de ideales o de modelos, de ideas regulativas que todavía perviven incluso para alguien tan alejado de Azaña, pero que lo ha utilizado muchas veces, lo he invocado muchas veces, diría que en vano, pero en fin, respetemos el asunto, como el anterior presidente Aznar, que se declaraba muchas veces ferviente lector de este singularísimo político español. A mí me parecía, hablé con Miguel Ángel hace tiempo, a mí me parecía que para este módulo, o mejor dicho, para esta primera parte del módulo, porque aquí está la profesora Serra, está ahí al fondo, que dará la dimensión constitucional del módulo junto con la profesora Ruth Mestre, que dará una perspectiva complementaria, crítico-júrgica. Para esta parte del módulo de problemas de la multiculturalidad, la figura y la experiencia, sobre todo, de Miguel Ángel era una oportunidad que si podíamos, teníamos que aprovechar, porque a su capacidad de análisis a la que ya me he referido, se une una experiencia circularísima y es una responsabilidad del primer orden en la gestión de una ciudad emblemática dentro de un conflicto emblemático de la multiculturalidad que desembocó en un panorama bélico de terrible destrucción como el que asoló los Balcáneos. Esa experiencia, por más que ayer se haya cumplido, ahora 20 años, y que, como digo, le hagamos retroceder en el tiempo, me parecía suficientemente interesante, sobre todo porque hay esa capacidad de análisis detrás para compartir con él esta sesión, cosa que le agradezco profundísimamente que haya tenido este tiempo para dedicarnos. Aquí sí que sin más, Miguel Ángel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que estoy muy contento siempre de venir a la Universidad de Valencia porque al fin y al cabo yo estudié, como ha dicho Javier, aquí. Y vivía aquí hasta los treinta y tantos años. Cuando uno escucha, digamos, su currículum, su trayectoria en boca de otro, y muchísimas gracias por todos los elogios, llega un momento, así, imperceptiblemente, que piensas dos cosas. O sea, primero, ya me estoy haciendo viejo, soy un poco viejo, y segundo, te acuerdas de cosas que te decían de pequeño, porque mi madre siempre decía que era un culo de mal asiento. Entonces, ahora, al escuchar a Javier y ver las cosas bien, malo, regular que he hecho, la verdad es que son bastante diversas. Entonces, creo que me hago un poco viejo y mi madre tenía toda la razón del mundo en que era un culo de mal asiento. De verdad que muchísimas gracias, estoy encantado, porque, además, cuando Javier me dijo que viniera a este seminario, o a este curso, y me dijo, quiero que hable sobre todo de la antigua Yugoslavia, y pronto dije, ahí va, han pasado veinte años de las guerras en la antigua Yugoslavia. Entonces, bueno, esto es un tiempo al día repasando cosas para la charla, quiero también deciros que yo haré una primera intervención, lo que quiero luego es que me preguntéis mucho, por lo que ahora diré un tema que vale la pena realmente preguntar. Bueno, el caso es que pensé, bueno, de algún modo rejuvenece, yo no tenía la barba blanca, en fin, podía correr con la posibilidad de la barba, y bueno, en cualquier caso, como introducción, os tengo que decir que las guerras en la antigua Yugoslavia, porque hubo tres guerras en la antigua Yugoslavia en una década, en el 91 la guerra de Serbia contra Croacia, entre el 92 y el 95 la guerra en Bosnia-Herzegovina, y en el 99 la guerra en Kosovo. En una década hubo tres guerras, que ahora pasaré un poco a desarrollar. Esa experiencia ha sido sin duda, y creo que por mucho que viva, la experiencia más fuerte, más conmovedora, y que más te enseña, para lo bueno y para lo malo, de toda mi vida, y no creo que tenga otra igual. Muchas veces gente ha dicho una frase que se te queda grabada, y es que nadie vuelve indemne de una guerra, aunque vayas de espectador. Más en una Europa donde desde la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta 1991, que estalla la Primera Guerra en Yugoslavia, Europa no había conocido ninguna guerra. Medio siglo, prácticamente, en un continente donde se pensaba que las guerras ya, digamos, estaban erradicadas. Y que fue una guerra, lo encontraré más también en detalle, una guerra donde todos éramos muy reconocibles. Es decir, es una guerra, imaginaos que Morelia está asediada por francotiradores, imaginaos que el puerto de Alicante está lleno de cientos de miles de refugiados, una guerra, imaginaos que Sátiva es línea de confrontación, o imaginaos que Valencia también está llena de refugiados. ¿Por qué os cito estas ciudades de la Comunidad Valenciana? Porque si alguno conocéis la antigua Yugoslavia, y si no, os invito a que la conozcáis, porque realmente es un placer, es un país muy bonito, de mucho contraste, y un país muy atractivo, unos países hoy. Pues cuando ibas para allá, todas las imágenes que tenías eran reconocibles. Supongo que habréis visto documentales, o imágenes de Dubrovnik, ahora el destino de crucero, el destino turístico. Yo he visto Dubrovnik como el Madrid de 1936, o la Valencia de 1936. He visto Dubrovnik, también era un placer, por cierto, era una belleza perversa, pero no dejaba de ser belleza. Yo he visto Dubrovnik sin nadie en la calle, toda llena de sacos terreros, todos los edificios protegidos por armazones de madera, no había práctica ante nadie, los únicos que estaban, eran una zona de refugión, los hoteles llenos de refugios, y donde los únicos extranjeros que íbamos eran o militares de la ONU, o diplomáticos, o periodistas, y donde los habitantes de Dubrovnik no perdían el humor, porque cuando llegabas al hotel, te preguntaban, ¿business o holidays? Esa sensación de una guerra tan cercana era lo que marcó a mi generación, mi generación en un sentido, digamos, amplio, digamos que toda la gente que teníamos entre 20 y 25, 55, 60 años, nunca imaginamos que fuera a haber una guerra en suelo europeo y tan cerca de España. Es un sitio donde puedes ir en coche, es decir, no es esa guerra exótica o esa guerra vehiculera, exótica y dramática, donde hay un paisaje y un paisanaje que no tiene nada que ver con el tuyo. Aquí es la otra ribera del Mediterráneo y un lugar donde se puede ir en coche. Decía Winston Churchill que Yugoslavia generaba más historia de la que era capaz de asimilar. Es una frase que ya se quedó, decía que era un país que no le daba tiempo a asimilar tanta historia como producir. ¿Por qué os digo esto? Bueno, os digo esto porque en todos los conflictos la historia juega un papel decisivo, como podéis imaginar, pero quizá en el caso del antiguo de Yugoslavia todavía mucho más. Os diré que la propaganda turística de Yugoslavia justo antes de la guerra era algo así como seis repúblicas, dos alfabetos, tres religiones y un mosaico de playas y montañas. Seis repúblicas, dos alfabetos, tres religiones, dos provincias autónomas. Eso era la Yugoslavia de vísperas de la guerra. Hay un debate siempre sobre si era un país artificial la antigua Yugoslavia o no era un país artificial. La antigua Yugoslavia surge en 1918 después de la Primera Guerra Mundial como el reino de los eslavos del sur que era una monarquía más o menos autoritaria, no voy a entrar en detalles, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial para que os hagáis una idea de por qué hasta qué punto Churchill tenía razón, en la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia hay tres guerras simultáneas entre el 39 y el 45. Lo que ha pasado en la historia incluso habréis visto hay algunas películas norteamericanas sobre la guerra en Yugoslavia pero lo que ha quedado son los partisanos contra los nazis. Pero primero hubo una guerra entre serbios y croatas y después hubo una guerra del sector monárquico del ejército contra el sector comunista y luego una vez el sector comunista los partisanos en cabezas por Tito consigue aglutinar a todo el mundo hay una guerra contra los nazis para que os hagamos nada. Bueno, os digo esto porque después de esa Segunda Guerra Mundial llega un larguísimo periodo de dictadura comunista suave, si queréis que es la que marca Tito entre el año 45 y el año 80 que muere voy a hacer un alto en la cuestión histórica para entrar un poco en lo que por lo que me han contado Javier y otros que son vuestros más os interesa que es el tema multiculturalidad de derechos humanos. La antigua Yugoslavia plantea uno de los grandes ejemplos en Europa de las últimas décadas de respeto de las minorías de las minorías étnicas de las minorías religiosas de las minorías culturales porque imaginaos que en un mosaico como el que os decía el respeto a las minorías era la clave es decir lo que ocurre es que en el caso del antiguo Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial hasta el estallido de la guerra hay dos cosas también se podría aplicar esto a la URSS hay dos factores que digamos difuminan un poco este conflicto entre minorías entre derechos humanos entre mucha culturalidad y es que es una dictadura comunista por tanto hay dos cosas que marcaban a todo el país el partido han ido a los comunistas yugoslavos y el ejército los yugoslavos los antiguos yugoslavos solían decir durante la guerra que durante mucho tiempo el sustantivo fue comunista y el adjetivo fue esloveno católico albanés musulmán ortodoxo macedonio pero que una vez desapareció el sustantivo que era comunista los adjetivos pasaron a ser sustantivos ¿y cuáles eran los sustantivos? pues básicamente etnia y religión la religión aunque y ahora volveré a la cuestión histórica aunque en el caso de la antigua Yugoslavia no se ha puesto muy de relieve mucha gente que estuvimos allí que luego nos tocó estudiar el conflicto pensamos que la religión y ahí entra también el tema de los derechos humanos jugó un papel bastante determinante en el estallido de violencia y en el fanatismo que generó el conflicto básicamente como sabéis supongo los serbios son ortodoxos los kuratas y los deslovenos son católicos los albaneses y los ronios son musulmanes esto a un trazo muy curioso las autoridades religiosas en vísperas del conflicto y durante el conflicto no solo no apaciguaron en fin las excepciones siempre confirman la regla pero básicamente ni los responsables católicos ni ortodoxos ni musulmanes hicieron ningún esfuerzo por integrar por apaciguar por intentar fomentar lazos de diálogo sino todo los popes ortodoxos o los obispos o los muftis musulmanes convirtieron aquello en una guerra santa todos hechos decisivos de esto pues por ejemplo la visita del papa Juan Pablo II a Chagre a la capital de Croacia en 1994 en plena guerra donde Juan Pablo II avaló de algún modo a una de las partes y luego episodios digamos de utilización de la religión para digamos machacar a las minorías hay muchísimos luego volveré sobre esto pero efectivamente la religión quedaros por favor con la historia ahí hay un gran caso de cultivo de eliminación o de marginación de las minorías hay una película magnífica que os recomiendo habido de esto que se llama Before the Rain antes de la lluvia es una película de un macedonio cuyo nombre ahora no recuerdo pero si lo pintáis en internet lo veréis y es quizá una de las mejores explicaciones en clave de película de las causas de la guerra de la guerra en Yugoslavia os decía volviendo a la historia que el delicado equilibrio de minorías que había en Yugoslavia se rompe con la muerte de Tito en 1980 toda la década de los 80 como sabéis es una década donde empieza un poco la descomposición del comunismo de hecho el movimiento de solidaridad en Polonia si no recuerdo mal de principios de los 80 y la década acabó en el 89 con la caída en esos 10 años Yugoslavia es fruto de tensiones constantes porque hay una presidencia colegiada porque cada una de las distintas repúblicas quiere imponer su ejemplar sobre el resto y en tanto el país camina de un sistema comunista a un sistema más abierto esto alcanza su momento culminante en 1991 cuando un tema de minorías porque no son las minorías de las minorías croatas en Serbia o Serbias en Croacia desencadena la primera guerra entre Serbia y Croacia es una guerra brutal que pilla a Europa fuera de juego hablaremos un poco del papel internacional la pilla absolutamente fuera de juego los norteamericanos la guerra en una antigua Yugoslavia les trajo absolutamente al caño para empezar les pillaba muy lejos para seguir una vía petróleo y una materia extrema ni nada que se les pareciera en tercer lugar estaban hasta contentos de que eso debilitara a los europeos en un momento donde Europa se estaba construyendo y ya sabía la perspectiva una moneda con lo cual Estados Unidos el tema de la guerra en Yugoslavia lo encontraremos hasta casi el final de edad exactamente igual le preocupaba más una limpieza étnica en el centro de África que en el corazón de Europa a mi me gusta mucho el cine que ha habido de esto hay otra magnífica película que os recomiendo sobre la actitud norteamericana que se llama Las flores de Harrison esa es mucho más comercial con Andy McDowell es una magnífica película donde el protagonista es un periodista norteamericano que lo envían a Europa entonces os decía que a todo el mundo le pilla el conflicto con el pie cambiado de pronto hay una guerra a gran escala a horas de coche de Viena o a horas de coche de Venecia no se sabe cómo atajar y esa guerra lo que evidencia es que en la descomposición de Yugoslavia la parte más fuerte que es Serbia que es la que controlaba la mayoría del partido de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia y la mayoría del ejército dato importante entre paréntesis entre la oficialidad del ejército de Yugoslavia prácticamente había muy pocos oficiales unos serbios y otro paréntesis que os quiero hacer también porque eso en aquella época mucha gente se interrogaba sobre por qué una guerra tan brutal tan civil y imaginaos antes cuando os ponía ejemplos de Morella o de Alicante imaginaos Denia que una parte de Denia en la parte de las rotas sea de unos y la parte de las marinas de otros que la gente se dispare y que vosotros los que estáis a este lado estáis en un barrio básicamente ellos pegando tiros pero también ella y vosotros estáis a otro lado y estáis en Denia y todos habéis cursado un curso juntos mucha gente se interrogaba de por qué esa crueldad y ahora después vuelva lo principal en Yugoslavia el servicio militar era obligatorio y todos los años todos los varones entre 18 y creo que eran 50 todos los años tenían que ir a 15 o 20 días a instrucción militar ¿qué significa esto? que en un estallido bélico todo el mundo sabe maljararnos porque todo el mundo ha estado formándose durante décadas era un poco la obsesión para ante una invasión en el caso de Tito una invasión occidental una invasión soviética con lo cual todo el mundo allí es decir allí la gente manejaba un carácter como nosotros manejamos un móvil porque iban todos los años de hecho el país tenía bastantes fábricas de armamento y eso provocó que en una guerra civil todo el mundo tuviera un conocimiento militar bastante elevado he hecho ese paréntesis para deciros que esa guerra pilla a todo el mundo con el pie cambiado y esa guerra revela la intención de Serbia de hacerse como el canibos croacia proclamamos independencia antes la proclamamos Slovenia llevan tres repúblicas y la república donde la coexistencia de minorías la multiculturalidad era más grande era Bosnia era Bosnia-Segovina que cuando estalla la guerra en Bosnia-Segovina en el año 92 poquísima gente sabía situar en un mapa mudo de Europa donde estaba Bosnia-Segovina es un país pequeño más parecido a los Pirineos que a otra zona de España es un país bastante montañoso con ríos yo creo que tenía cuando empezó la guerra tres millones de habitantes y esos tres millones de habitantes y ahí entramos en el tema de derechos humanos eran casi no a tercios iguales pero casi eran musulmanes eran musulmanes bosnios o también llamados bosniacos croatas y serios es decir en un país de tres millones de habitantes que es menos que la comunidad valenciana bastante menos había un tercio prácticamente de los otros es cierto os voy a dejar otro tema para el debate porque fue objeto de mucho debate en la época ciudades como Sarajevo o como Belgrado pasaron por ser ciudades muy multiculturales y de hecho si hoy vais de vacaciones a Sarajevo veréis que hay iglesias mezquitas iglesias ortodoxas gente vestida a la musulmana digamos gente absolutamente occidental es un mosaico había gente que decía que en la antigua Yugoslavia antes de la guerra era una especie de crisol de culturas una especie de ejemplo eso fue cierto pero fue cierto básicamente en las ciudades porque la guerra en Yugoslavia también fue curiosamente porque parecía una guerra de otra época una guerra del campo contra la ciudad de los montañeses contra los costeros de la gente ilustrada por ejemplo para que os hagáis una idea el porcentaje de matrimonios mixtos o de parejas mixtas en las ciudades en la antigua Yugoslavia era relativamente alto el 20% en el medio rural el número de parejas mixtas o matrimonios mixtos era irrelevante lo cual provocó después un estallido mucho más virulento en el campo que en la ciudad y de hecho mucha gente hablaba de que el cerco de Sarajevo o el cerco de Mostra que lo mostraremos era casi un sitio medieval eso lo dijo entre otros Juan Guitisolo que quiero recomendar no sé si quiero que lo envíe también la bibliografía pero Guitisolo tiene dos libros magníficos Guitisolo fue de los poquísimos intelectuales occidentales que fue a Bosnia durante la guerra otra fue Susana Sontag que conoceréis pero fueron pocos los intelectuales occidentales que quisieron vivir la guerra desde antes Guitisolo tiene dos libros uno se llama El sitio de los sitios y otro Cuaderno de Sarajevo entonces él cuenta mucho esa imagen medieval de una ciudad centroeuropea preciosa que en alberde de ríos parece casi lírica parece que es una ciudad de costal rodeada por francotiradores que pusaban a puestas a ver quién mataba más niños porque era el blanco más difícil entonces eso que era absolutamente impensable es lo que ocurrió en las ciudades pero el ámbito rural era un ámbito bastante distinto habíamos dejado Yugoslavia por un momento antes de la guerra yo querría resaltaros que en esa década de los 80 aparte de la muerte de Egipto será una crisis económica muy fuerte en el antiguo Yugoslavia es otro de los detonantes de la guerra pero básicamente se derrumba el muro en 1989 entre la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del comunismo y la primera guerra en Yugoslavia solo pasa año y medio año y medio en el que las tensiones nacionalistas y la opresión de las mayorías sobre las minorías no hace más que crecer y donde un país sin tradición democrática se ve obligado a iniciar un camino democrático en un estado federal eso provoca como os decía antes la declaración de independencia de Croacia la declaración de independencia de Slovenia y volvemos a la guerra en Bosnia donde es quizá la guerra en suelo europeo más brutal desde la segunda campaña en Bosnia hubo campos de concentración como en la época de Alemania nazi en Bosnia hubo genocidios en Bosnia hubo violaciones masivas en Bosnia hubo deportaciones masivas y un acontecimiento que quizá hayáis recordado hace poco porque el año pasado se cumplieron 20 años hubo una matanza esrebrenica de 8000 varones fusilados prácticamente en cuestión de horas en el mayor ejercicio de una de un fusilamiento masivo que había en Europa desde la segunda que ocurre en Bosnia que en Bosnia era digamos el termómetro del respeto de las minorías del respeto de los derechos humanos del respeto religioso del respeto de los derechos de las mujeres teniendo en cuenta que en las guerras de Boclava por opinión de la segunda guerra mundial se emplea la violación como arma de guerra hay violaciones sistemáticas pero violaciones digamos perversamente planificadas en el sentido de yo soy de la etnia dominante y entonces entro en el pueblo y hay violaciones masivas precisamente por aquello de los que van a nacer van a ser hijos de serbios hijos de croatas o hijos de de albaneses entonces se emplea de nuevo la violación como arma de guerra se emplea la tortuga entonces tened en cuenta que son tres guerras sucesivas luego iremos aclarando el coloquio o cuando queráis pero son tres guerras sucesivas en las que hay cientos de miles de muertos millones de refugiados y de deportados y que 20 años después todavía mucha gente no ha conseguido volver a sus casas donde se produce lo que os decía antes de una limpieza étnica es la primera vez en mucho tiempo en Europa que se emplea esa expresión y diréis ¿a qué te refieres con una limpieza étnica? pues a lo que os comentaba es decir que en función de la religión la lengua y la cultura de una colectividad las otras colectividades intentan eliminar todo es constantemente en Yugoslavia un tema de respeto de los derechos de las minorías siempre siempre entonces hay por supuesto negación de los derechos básicos el derecho de vivienda los derechos civiles el derecho a la educación todo eso queda absolutamente barrido en las zonas ocupadas por unos o por otros y básicamente luego volveremos a eso el detonante es una política hegemónica de Serbia hay un intento de crear lo que se llama la Gran Serbia el que promueve y el que libera todo eso es un tipo que habréis llegado a conocer que murió hace poco en el tribunal de la Haya que se llamaba Slobodan Milosevic que es un tipo que nunca hubiéramos imaginado a veces hay que ocurrir en el mundo no siempre porque la gente que estuvimos allí o que padeció a ese personaje que a otros nunca imaginamos que iba a acabar de hacer una interacción de la Haya costó pero al final acabó como él algunos otros criminales de guerra sabéis que en la Haya se monta un tribunal especial para los crímenes en Antigua Yugoslavia y ese proyecto de la Gran Serbia es el que provoca un efecto dominó no respetar los derechos de la minoría y eso provoca una reacción en cadena en el resto de Antigua Yugoslavia hablábamos al principio del papel que había tenido en Mostar donde yo estuve bueno yo estuve en total algo más de medio año en Antigua Yugoslavia primero como periodista durante la guerra y después en una misión de la Unión Europea que era la que hacía referencia a Javier entonces es curioso Mostar era otro ejemplo como Sarajevo una ciudad bastante multicultural es una ciudad muy al sur de Bosnia ya muy cerca del mar muy cerca del Adriático y en Mostar la virulencia fue tan mayor incluso en Sarajevo porque Sarajevo fue una guerra dentro de la ciudad Mostar es una ciudad que de verdad quizá la población de Castellón o de Elche no más para que os hagáis una idea la cruza un río entonces la guerra fue dentro de la propia ciudad pero os decía que ese efecto de multiculturalidad quedó barrido porque claro no yo creo que en una guerra la vulneración de los derechos humanos es inmediata para tratar de provocar tal terror en la gente que sepa y eso bueno eso obligó a deportaciones masivas como sabéis entonces bueno os decía que la impresión que quedaba en la antigua Yugoslavia es muy curioso por por cómo las cosas vuelven una y otra vez a veces si no si no se resuelven los los conflictos en la antigua Yugoslavia remitían y las alianzas remitían no a la segunda guerra mundial sino a la primera guerra mundial era muy curioso porque a veces te encontrabas te encontrabas gente mayor en Yugoslavia a la que le preguntabas por la otra etnia y entonces te decían por ejemplo de que los colatas eran unos asesinos porque habían incendiado su pueblo cuando la última vez y entonces te preguntaban la última vez y te decía gente adicional en la segunda guerra mundial no, no en la segunda guerra mundial no en la primera entonces volvía todo una y otra vez en el sentido en el sentido que las alianzas fueron las mismas incluso las alianzas internacionales ahora quería entrar un poco en el papel internacional porque los bloques fueron prácticamente los mismos que en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial es decir Alemania Austria se alinearon con los países católicos por área de influencia por el antiguo imperio perúndano Rusia salió con Serbia su gran colonial aliada y los países musulmanes encabezados por Turquía se alinearon con los musulmanes es decir se repiten a lo largo de todo el siglo XX las mismas las mismas alianzas es muy curioso también el antiguo de Yugoslavio es una reflexión que quiero dejaros encima de la mesa porque si os fijáis bueno antes de eso quería recomendaros una novela magnífica que no recomendé en la bibliografía que se llama a quien le gusta la novela se llama Un puente sobre el grina en todos los años de la Yugoslavia unida solo hubo un premio Nobel de Literatura que se llamó Ivo Andrich no el premio Nobel de Literatura pero el premio en 1962 si no recuerdo el nombre Ivo Andrich era muy curioso porque era algo así como no me hagan mucho caso porque no me hagan de memoria era algo así como de padre croata de madre serbia nacido en Bosnia en zona musulmana era un exponente de la multiculturalidad del antiguo y Andrich escribe una novela que se llama Un puente sobre el grina donde repasa la historia de un pueblo a lo largo de varias décadas y entonces se ve como la historia se va repitiendo con distintos personajes entonces crea un microcosmo en ese pueblo es un pueblo real en la frontera entre Serbia y Cosmos y mucha gente entendimos más aparte de disfrutar porque es una novela magnífica entendimos mucho más de la antigua de la antigua lluvia leyendo un puente sobre el grina que leyendo muchos ensayos o libros históricos entonces no quería dejar de recomendaros ese libro yo os decía volviendo a por qué hay un choque tan brutal de multiculturalidad y de derechos de las minorías en el bosque bueno básicamente esto hay algunos geógrafos o algunos analistas que lo han tocado bastante ahora recomendaré otra cosa hay gente que dice que en el mundo hay tres zonas especialmente conflictivas históricamente una es los Balcanes otra es Oriente Próximo y otra es Asia Central repasar por un minuto o dos mentalmente Oriente Próximo hay periodistas o jornalistas que dicen que es la guerra de los 2000 años no de los 100 años sino de los 2000 en Oriente Próximo Asia Central es Afganistán Pakistán la exaltiva de Júlie y los Balcaneses en la antigua Yugoslavia Bulgaria Grecia entonces ¿por qué? pues porque en esas zonas son zonas históricamente de frontera incluso hoy en el siglo XXI en la era de los satélites de los móviles son zonas donde se cruzan todo religiones culturas minorías donde todo está tan absolutamente remezclado que cuando estalla el conflicto aparece siempre la clave que os decía el tema del respeto de los derechos de las mayores que hablan minorías claro me diréis hoy está también todo muy mezclado aquí aparte que la mezcla es muy posible eso que vaya por delante digamos todos somos mestizos de algún modo todos de algún modo somos hijos de emigrantes de un sitio a otro pero claro especialmente en sitios como la antigua Yugoslavia no os podéis imaginar hasta qué punto esa mezcla era muy fuerte lo que os digo de Iguandris era una cosa bastante habitual en las ciudades de Iguodlava es decir que alguien fuera de padre de Sergio de madre croata de religión musulmana era y es un cruce bastante significativo la última guerra en antiguo Yugoslavia se da en Kosovo que es un caso muy emblemático de mayorías y minorías se hablaba de Kosovo como de la Sudáfrica de Europa Kosovo era una provincia autónoma en Yugoslavia donde el 90% de la población era y es albanesa origen albanés y el 10% serba durante décadas y especialmente en los 80 y en los 90 el 10% de la población serbia tuvo reprimidas o juzgadas y en una especie de apartheid a la surafricana al 90% de la población albanesa hasta el punto que los albaneses no podían ir a la universidad a las universidades públicas los albaneses no tenían sistema de seguridad como el que tenían los serbios los albaneses desarrollaron como la mayoría negra en Sudáfrica una red paralela de sanidad educación infraestructura eso llevó a una rebelión de los albaneses lógicamente a una represión serbia y por resumidos finalmente a una intervención de la OTAN en 1999 que termina con el conflicto hoy Kósovo lo digo porque han pasado 20 años de la guerra en Bosnia y 15 de la guerra en Kósovo pero los argumentos de fondo que es un poco por lo que estamos aquí siguen aquí Kósovo es un país formalmente independiente pero que no tiene representación en la ONU de los 20 y tantos países de la Unión Europea algunos lo reconocen y otros no España sin ir más dejo no lo reconoce os preguntaréis por qué por el efecto contagio no ha entrado en si es bueno o malo porque claro si Kósovo es independiente de Serbia porque no lo va a ser Cataluña de España entonces sigue habiendo ahora al revés un problema de respeto de la minoría serbia ese 10% que estuvo durante décadas sojuzgando al otro 90% ahora es la minoría entonces esas consecuencias han llegado en el caso de Kósovo hasta ahora quiero más o menos terminar comentándonos un poco cuál fue el papel de las potencias internacionales en el caso del Antiguo Obrero el que os he comentado de Estados Unidos es un poco así hasta que digamos la violencia o el genocidio es tan fuerte que la propia opinión pública norteamericana pide es decir tanto con la guerra en Bosnia como con la guerra en Kósovo acaba Estados Unidos es decir cuando acaba la OTAN pero que en el fondo la potencia hegemónica la OTAN es Estados Unidos como bien sabéis entonces Estados Unidos deja que el conflicto se pudra y entre tanto Europa y Europa no hablo sólo de los gobiernos o no hablo sólo de los de los grandes lobbies económicos no hablo sólo de los grandes pensadores hablo de Europa en general y Europa le dio aquella guerra tanto miedo al efecto de contacto y al efecto de espejo que prácticamente fue una guerra en la que hubo muy poco debate y en la que hubo poquísima movilización en España en España a pesar de que España emitió como supongo que sabéis tropas cascos azules y los militares de la OTAN durante han estado casi durante 20 años y los militares de la OTAN lo que pasa es que por un lado han estado a las tropas y el esfuerzo consiguiente pero por otro lado nos ha costado a los contribuyentes muchísimo dinero allí ha habido diplomáticos allí ha habido ONGs allí ha habido periodistas allí ha habido intelectuales que se han ido bueno a pesar de esa implicación española europea en la guerra en Antigua y otra vez en España prácticamente no hubo manifestaciones a favor de ese paradigma prácticamente no hubo en casi una década hubo poquísimos pronunciamientos intelectuales digamos que Europa y España entre Europa se puso de perfil con aquella primera primero porque no la entendía segundo porque estaba tan cerca que le daba pavor y tercero porque pensaba que habría un debate que por eso estamos aquí de eso que a veces se hace como política ficción y es posible que estallara hoy un régimen totalitario como el de Hitler sabéis que ha habido un día de películas y libros y no le dicen no le damos a ver como va a haber campos de concentración ahora lo subo en la Antigua Yugoslavia hace 15 años y el que os habla los vio por fuera afortunadamente sería posible un conflicto militar en Europa Occidental pero no en Europa Occidental no en la Unión Europea lo ha habido es decir era una guerra tan cercana y con un efecto tan despejo que hubo un deliberado manto de silencio sobre esa guerra hay relativamente poca bibliografía europea sobre la guerra en Yugoslavia hay relativamente poco cine europeo hecho sobre la guerra en Yugoslavia una guerra que dura 10 años a imaginar la cantidad de cine que hicieron los americanos sobre Vietnam pues bueno los europeos sobre Yugoslavia hemos hecho muy poco cine vuelvo a las citas cinematográficas hay una película magnífica hecha por Yugoslavos que se llevó a los que a la mejor película extranjera que también os la podéis bajar que se llama No Man's Land en Tierra de Nadie una historia cotidiana sobre la guerra en Yugoslavia sobre además distintas minorías de una película casi en clave de trágico medio bueno entonces os decía que internacionalmente la guerra en el antiguo Yugoslavia puso de verdad tantísimas cosas que intentó hacerse ver como un manto de silencio acaba la guerra la guerra acaba en parte con los bombardidos de la OTAN en el caso de Bosnia acaba con unos acuerdos en Leiton una base militar norteamericana en 1995 este año a finales del año se cumplirán 20 años que divide como sabéis ahora hay Eslovenia es independiente Croacia Serbia Montenegro Bosnia Macedonia Kosovo todas esas repúblicas han surgido al antiguo Yugoslavia la única que consiguió ingresar en la Unión Europea fue Eslovenia que ingresa en la penúltima ampliación la de 2004 tengo que deciros que Eslovenia era la parte más rica próspera y casi centroeuropea que alguna vez vais a Eslovenia es un país recomendable recomendable para ir de vacaciones y además todavía barato pero si estáis en Eslovenia os va a parecer que estáis en Austria o en los altos franceses es un país muy centroeuropeo con una pequeña salida al mar un país súper de verdad que no me he pagado señalismo de Eslovenia pero es un país muy recomendable para ir bueno salvo Eslovenia que está en la Unión Europea el resto como sabéis están en procesos de adhesión los países están empobrecidos la mayoría algunas repúblicas como Kosovo como Serbia digamos están en manos de capitalismo mafioso Kosovo creo que debe ser una de las zonas del mundo con mayor tráfico de drogas armas prostitución una especie de protectorado internacional y en Bosnia que era el problema más complicado se hizo una arquitectura de dividir el país en cantones casi como si fuera Suiza de forma que hay tantos contrapoderes que el país ha resultado ingobernable y 20 años después desgraciadamente ya terminó pero el tema de fondo sigue siendo como respetar los derechos de las minorías en esos países de esa multiculturalidad tan grande esa es la cuestión que os dejo un poco sobre la mesa es decir de cómo la resolución de derechos humanos o de multiculturalidad es clave para evitar los conflictos en el caso del antiguo Hibos Blavial se evita durante casi medio siglo con un régimen personalista y más o menos dictatorial esto no no quita para que durante los 50 años del comunismo de Tito siguiera habiendo explosiones nacionalistas y quiero acabar ahora sí de verdad si queréis hacemos una pequeña pausa porque lo que quiero sobre todo es que comentemos lo que me comentéis lo que interprengáis lo que queráis os quería decir que en ese en ese diseño de futuro que hay vuelve a plantearse lo que os decía el tema de cómo garantizar los derechos de la minoría entonces hay continuos proces lo que os decía es que también durante la época de Tito hubo estadios nacionales y con esto ya sí que acabo de hablar no es una cuestión para plantear porque hay ahora una serie de debates en España pero efectivamente en la antigua Inglaterra lo que nos dimos cuenta la gente que estuvimos allí que nos tocó por obligación y luego por pasión estudiaba un poco el fenómeno es que hay tres cuestiones básicas que parecen digamos que parecen como olvidadas que parecen de otra de otra época de otra galaxia pero que están permanentemente en el centro de todo lo que estamos hablando que son religión cultura y lengua la irracionalidad del conflicto de Ivo Slavo de la virulencia del conflicto de Ivo Slavo remite básicamente a estas tres cuestiones hasta el punto de que era un conflicto muy difícil de entender porque no funcionaba un argumento que suele ser bastante cómodo y vosotros que sois todos o gente de formación jurídica o periodística o humanística en el antiguo Ivo Slavo ya no funcionaba la teoría conspirativa la teoría conspirativa que no digo que no tenga razón muchas veces claro como en Irak hay petróleo claro para empezar la CIA está detrás de casi todos como sabéis y no sé si tendrá micrófonos aquí debajo le debemos parecer irrelevante pero al margen de la broma y de y de lo que os digo es decir en Ivo Slavo no había petróleo no se jugaban grandes intereses económicos es decir no había una teoría que pudiera aplicarse es decir no había un antiimperialismo no eran buenos contra malos no eran comunistas contra capitalistas entonces el hecho de que exploraran estas cosas tan irracionales de lengua aparentemente tan irracionales es decir que todo el mundo tiene derecho por supuesto a expresarse en su lengua a procesar su religión y a tener su cultura pero claro cuando se ve la violencia que alcanza eso dice bueno aquí hay que esto regularlo de alguna forma en lo jurídico porque si no en el momento que destapen la caja de los tronos esto va a estar quiero acabar ahora sí de verdad con un álido de acá a mí me dejó muy impresionado porque como os decía al principio en Dubrovnik durante la guerra acababa de ser Dubrovnik bombardeada por los serbios y fuimos un compañero un fotógrafo y yo a entrevistar para el país al que era el director del festival de Dubrovnik Dubrovnik tenía que tenía un festival de verano como el Segunda Escena o Mérida o Avignon lo tenía no lo tuvo durante la guerra y lo vuelve a tener si vais a Dubrovnik en verano es un festival muy reconozado bueno el director del festival de Dubrovnik os podéis imaginar un poco el perfil que tenía nos dijo literalmente que todos los serbios todos eran genéticamente asesinos y que todos los monasterios de Serbia no valían lo que una piedra del empedrado de Dubrovnik yo pensé y el fotógrafo que o era mi mal inglés o nos estaba vacilando porque era un tipo que era escultor director del festival hablaba inglés animal había recorrido media Europa y entonces le volvimos a preguntar ¿le hemos entendido bien? todos los serbios eran genéticamente asesinos entonces empezó a explicarlo empezó a explicarlo estuvo un hombriñito explicándolo y luego dijimos hombre venimos de ver los monasterios a todos los serbios y lo siento que la unidad muy bonita pero los monasterios no, no una piedra de Dubrovnik varía más que teníamos ¿qué ocurre? termino con esta anécdota mitad broma pero con un fondo muy serio porque pensamos si este se ha ilustrado ¿cómo no será donde el demás? entonces ¿hasta qué punto esa irracionalidad en gente supuestamente ilustrada abierta y el mito que se nos cayó es aquello de si viajas ¿qué haces más multicultural? pues sí pero tampoco lo tengo tan claro ¿por qué está aquí ha viajado? o sea hay que viajar un poco también con la cabeza entonces bueno yo quería hacer esta primera introducción porque lo que quiero sobre todo es que hablemos sé que es un conflicto que a la mayoría de los que estáis aquí porque yo siendo niño o incluso que ve yo no había en la fila pero es un poco que que el eco de ese conflicto si queréis arrancamos ahora y hacemos a cabo en cierto tiempo una pausa no sé qué hora es como prefiráis si os si entráis en calor hacemos luego la pausa o lo hacemos no sé sin decir ahí digo que como prefiráis igual si os pilla ahora más en caliente os apetece más empezar el coro o hacemos una pausa a mí me da exactamente la pausa seguimos y hacemos unos minutos una pausa yo creo que he dejado suficientes provocaciones encima de la mesa si no 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 para que me preguntéis me podéis preguntar desde cuestiones turísticas de verdad que uno de los sitios más bonitos del Mediterráneo es la costa croata si no la conocéis veo por allí detrás que hacen así porque la conoce la costa de la Mata Croata desde desde la frontera italiana hasta Dugromi desde los sitios y yo me encargo algo del Mediterráneo siempre está letra en el Mediterráneo siempre está letraía de de Mies ¿sabes? Bueno me ha hecho experiencia y he leído alguna clase con profesor de Lucas cuando ha hablado muchas veces de que se intenta decir que la heterogeneidad es un problema en lo que tenemos hoy en día expuesto pero usted ya sabe si es en tu opinión que has visto al río de cerca si realmente creo que en un conflicto así es realmente, o sea, de hecho está demostrado que en este caso esta heterogeneidad cultural realmente no ayuda es decir, cuando pensamos en un mundo mejor o que en un mundo que podamos globalizarlo a escala un sistema político internacional sino que es que este tipo de heterogeneidad cultural a veces es una pie en el camino ir por otra parte si lo pensamos de esa manera si no caemos con una contradicción es decir, intentamos respetar todas las culturas y todos los puntos de vista pero a la vez esta hoja no tiene el camino no sé si estás entendiendo lo que te quiero preguntar es decir, si no tenemos ciertas contradicciones en la cabeza es decir, vamos a luchar por las culturas por defender las minorías pero a la vez puede ser que en este intento de lucha de las minorías también nos encontremos con problemas a escala internacional no sé, yo preguntarte por tu punto de vista que has hablado de cerca y que por supuesto no será el mismo que entiendo ¿Pero te refieres a hasta qué punto nos pasamos en el tema de la multiculturalidad? Si te lo traduzco un poco la pregunta Sí, sí o sea, son divagues que no tienen en la cabeza que a veces no... no sé si en este camino de respetar un poco las minorías a veces si a veces no podemos perder el mismo camino hombre, yo lo que sí lo que sí creo a raíz de la antigua Yugoslavia y de otras cosas que no hay vivido lo que sí que creo es que es fundamental el valor de la pedagogía es decir, que las leyes las leyes de la antigua Yugoslavia eran unas leyes bastante progresistas que era una dictadura comunista en el sentido de protección de las minorías fijaos hasta qué punto he llegado que en cuerpos como el cuerpo diplomático había cuotas si tú eres albanés y hacía la guerra diplomática tenían bastantes posibilidades de tener un destino porque a los albaneses les tocaba la cuota no sé el 8% de diplomáticos tenían que ser albaneses o sea, llegaban a ese extremo en la constitución yugoslava que en la última de la época de Tito creo que es del 74 bueno, te quiero decir que yo creo en las leyes y creo en el papel transformador de las leyes en el papel de observancia no porque esté aquí en la facultad de derecha y en el real y jurista que eso lo creo pero yo creo que la multiculturalidad o la convivencia es básicamente una cuestión de pedagogía de educación de la voz de coco pero ya no sólo del sistema educativo en general sino ahora digamos me hago autocrítico yo creo que básicamente es un papel de medios de comunicación es que no sabéis el papel que juegan los medios de comunicación en las vísperas de la guerra en Antiguo de Colombia o de cualquier guerra o de cualquier masacre de minorías o de derechos humanos el papel de altavoz que juegan los medios de comunicación es la voz que nunca se dice aquello de toda guerra es en primera instancia una guerra de propaganda y la primera víctima de toda guerra es la verdad eso es un poco común la hipnotiz eso es una verdad como la catedral de Burgos entonces yo creo mucho en la pedagogía en los medios de comunicación en un papel de educación porque claro si lo vemos si lo vemos desde un punto de vista a lo mejor me meto en un capo mínimo pero es decir la migración en España bueno España es un país más o menos democrático y respetuoso con la con su migración pongamos con las minorías religiosas pero si en paralelo a eso no hay una educación de medios de comunicación de universidad de colegio de pedagogía de todo tipo de que el musulmán ahora con lo de París de que el musulmán no es un enemigo de que tiene unas manifestaciones distintas de que si esa pedagogía no existe ya puede haber todas las leyes que quiera porque las leyes no van a impedir que el incendio no les quita como respuesta a un fenómeno de tabulismo entonces lo que te puedo contestar es eso que yo creo que y lo que os decía antes en el antiguo Yugoslavia yo creo que en el medio rural porque Yugoslavia hace 20 años todavía es un país bastante rural en el medio rural eso había cuajado muy poco yo creo en aquello que se decía no me acuerdo que era un proverbio medieval o así de la ley de las ciudades ahora libres era aquello cuando los campesinos iban a la ciudad y se instalaban y al cabo de cierto tiempo los daban la condición de ciudadanía entonces Yugoslavia era un país muy rural en cualquier caso yo creo que leyes por supuesto en el tema de la multiculturalidad pero sobre todo mucho de pedagogía a todos los niveles creo yo cuando vosotros os planteáis dentro de la misión de la Unión Europea la administración civil de una ciudad que ha sido escenario interno como tú decías que son muy interesantes porque no es Arajevo rodeada por los francotiradores sino una ciudad donde se han matado entre sí entonces vosotros tenéis que poner en pie una administración civil tratando de recuperar una convivencia entre gente que se ha matado entre sí apelando a las diferencias irreconciliables de carácter cultural ¿qué medidas se ensayan ahí para decir que aquí la convivencia sea posible? mantenerlos apartados ¿qué cosas concretas se pueden hacer por ahí? claro la apelación yo creo firmemente en la relación a la pedagogía civil de la que son instrumentos los medios de comunicación la escuela tanto o al menos para equilibrar lo que es importante la familia claro como instrumento de socialización pero entonces la administración civil ¿qué urgencias se plantea? ¿qué medidas se plantea? ¿qué dificultades mayores tenía que hacer? me imagino que era muchísimo bueno es que has hecho la pregunta el millón vamos a ver Mostar como os decía tiene 150 o 200 mil habitantes ciudad preciosa también no sé si es un país bueno de verdad nos invito a estar muy cerca de acuerdo la ciudad era un destino turístico antes de la guerra un barrio otomano que estuvo prácticamente destruido al margen de la historia turística Mostar tendrá como 200 mil habitantes fue prácticamente arrafado durante la guerra se destruyó el famoso puente otomano que era una joya arquitectónica lo hubo reconstruido bueno y se pelearon las calles pelearon las calles hasta el punto eso sale en la película hasta el punto de que de parte a parte de la calle se preguntaban los chavales por su novia por los amigos oye pues que ha sido de fulanita pues era novia mía joder pues estaba muy buena y tal y el otro oye y aquel que jugaba en el equipo de fútbol con nosotros ah murió eso esas eran conversaciones de noche en la Mostar durante la guerra en la Mostar cuando llega la administración civil en el año 96 que yo estuve allí unos meses cuando el cofre es casado y fue alcalde de Valencia del Sol en los 80 era complicadísimo porque el río hacia la frontera bueno y otros ejemplos como sabéis de ciudades divididas Belfast Nicosia el Berlín del Muro pero Mostar era increíble porque el puente digo el río hacia la frontera bueno uno de los objetivos de la administración civil de la Unión Europea fue restablecer la línea de autobuses la EMP se consiguió los meses que estuvimos allí con mucha financiación europea que volviera a haber los autobuses y dije joder una cosa tan sencilla como ir de aquí de Carlinger al centro o ahora suba bueno pero en medio estaba el río el río el servicio de autobús se restableció nadie cogía ni de un lado ni de otro hubo que poner protección porque según pasaba del lado croata Mostar tenía una minoría serbia pero básicamente era un lado croata católico y otro bosnia musulma que eran los que más se habían tumbado durante la guerra aunque al principio esos dos lucharon contra los serbios no lo perdon pero bueno básicamente la ciudad hoy es croata católica y bosnia como suena la gente no cogía el autobús hubo que poner escolta policial hubo que poner escolta policial porque si no cuando pasaba al otro lado le rompían los cristales a los autobuses y si le iban a perder al conductor pues yo la tenía en tierra bueno los conductores eran mitad y mitad o sea 50% croata 50% bosnia la policía que iba de escolta eran 50% con altas y 50% bosnia la ciudad yo la última vez que he estado ahora 4 o 5 años la ciudad ha recuperado cierta multiculturalidad pero vuelvo a lo que os decía antes el mayor bueno claro allí todavía hoy todavía hoy hay unos franciscanos que yo os voy a decir yo vamos los carlistas españoles judas carlistas eran al más bendita comparado con los franciscanos que literalmente llevaban un carasmicop debajo de la sultana no me lo estoy inventando llevaban un carasmicop o una pipa y los musulmanes y los musulmanes tres cuartos de los niños bueno la gran pica en Flandes en Mostar ahora no lo sé los últimos años era reconstruir el instituto de la secundaria que hubo en Mostar había uno digamos el bisbiles el bisbiles reconstruirlo pero sobre todo que chavales de las tres etnias sobre todo de los coratas y de los bosniacos puedan al instituto hace cinco o seis años yo me quedé en que el instituto la laudía que fui pero ya fui para hacer un reportaje de otra cosa y tal no me virtud en eso pero hace cinco o seis años el instituto se había reabierto iban gente de las diferentes etnias pero a clases separadas y tenían por ejemplo libros de historia distintos claro por eso os decía bueno os he dicho que era la pregunta al millón imaginaos el bisbiles donde los valenciano hablantes van a unas clases los valenciano hablantes van a otras clases los valenciano hablantes tienen unos libros de historia donde se dice yo no sé Ausías Mar que es el poeta mejor del mundo mundial y que Cervantes es una mierda y en el otro lado dice que Cervantes es el mejor escritor del mundo mundial y Ausías Mar es el de un caos que escribía en una lengua minoritaria y peor entonces es así la propuesto un poco en plan caricatura por hacer más en ese tipo de ciudades yo no lo sé o sea yo no he estado pero sabéis que hay mucho cine y mucha literatura sobre Irlanda del Norte yo no lo sé pero desde luego entonces esa pedagogía claro yo por eso antes he insistido mucho en el tema de matrimonios o de parejas mixtas claro eso se supone que tiene que unir un montón pero no pero no no fue lo suficiente larga masa lo suficientemente fuerte como para que pues claro que eso entra dentro de la pedagogía digamos que mejor pedagogía que la pareja o tu grupo de amigos o tu gente más cercana pero ya digo en el momento que se destapan los demonios de por ejemplo de lo que decía la religión la de hoy vosotros no fue ahí bastante laico pero una vez estallada la guerra ahí parece que todo el mundo era muy religioso entonces no lo sé es un es un problema de es un problema en definitiva de respeto del otro de ponerte en el lugar del otro y de no tener un sentido de revanchismo básicamente ponerte en el lugar del otro yo por ejemplo le estoy con una pequeña impulsión en otra cosa yo no entiendo escenas que yo he visto como mucha otra gente habéis visto en Madrid en el metro en cualquier sitio o sea empezar a insultar a un emigrante porque no se ha dado cuenta y no se levanta cuando adentra una anciana te dan ganas de decir pero tú gilipollas aquí todos somos hijos y nietos de emigrantes y todos somos emigrados tú eres puro y llegaste aquí a este Madrid en la puerta de Alcalá hace dos mil años entonces ese tipo de actitudes en fin no sé cómo estoy enrollando Margarita la libertad pero bajo la dictadura de Tito sí que fue suficiente una ideología para apuntar todos o no perdón funcionó bajo la bajo en el periodo de Tito dice Margarita parece que fue suficiente la ideología digamos del partido para mantener la cohesión claro lo que ocurre es que en la libertad de Tito no podemos olvidar que era una dictadura una dictadura light si quieres pero donde como creo que he dicho antes donde el partido y el ejército eran las dos columnas territoriales del Estado o sea que un país muy federal efectivamente muy descentralizado con un cierto respeto a las minorías aunque también había conflictos pero es que como el conflicto se desbordaba un poco ahí estaba el ejército del partido de aquel momento o sea había partidos de fútbol del Estrella Roja de Belgrado contra el Dinamo de Zagreb que tenía que ir la policía o sea era como un Gran Madrid Barça pero a lo bestia digo durante Tito pero claro había un paraguas dictatorial que lo y habilidad también es cierto que aunque fuera un régimen comunista y por tanto una dictadura aunque light hubo una gran habilidad tanto Tito como otra gente en sabéis que ellos también encabezan un movimiento de los no alineados en el libro de Tito es decir era un poco una tercera guía o sea no le vamos a restar inteligencia al comunismo que no se va a usar pero en última instancia cuando alguien se desmandaba a lo o a la cárcel y por ahí ya lo he preguntado varios dos puntos bueno ella se habló a una posibilidad que acaba de patizar que es muy importante y es que lo que entiendo es que con Tito el libro esa dictadura suponía la prohibición de las religiones porque era la única manera que él veía como posibilidad de controlar una digamos un grupo humano tan diverso prohibir religiones e identificarse por el adjetivo como se planteaba oficialmente un segundo aspecto que usted señala tiene que ver con la participación de la doctora en la terminación de la guerra en Yugoslavia digamos que su llegada a la parte de Kosova que le cuesta a uno trabajo creer que Estados Unidos haya intervenido sin ningún interés solamente por cuestiones humanitarias aunque el discurso oficial y de propaganda fue ese en la época de Clinton y en el primer ministro inglés era que la inauguración de la nueva era era defender los derechos de las minorías y llegaron fue cometiendo crímenes y abusando de la población he entendido que incluso aliándose con los que luego las mafias que han controlado toda esa zona y que uno pensaría bueno es que de todas maneras siendo el país que vive de la distribución de las armas y de y de la industria militar pues hay intereses económicos y que tenía que haber si no ellos no iban a hacer esa inversión digamos al participar en esa en esas confrontaciones esa es como como la inquietud que me queda no creo que sea tan inocente ni tan que se pueda pensar tan a la ligera su participación allí bueno veo que usted sabe mucho del antiguo no 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 le ha interesado el tema vamos a ver en la yugotavia de Tito no lo recuerdo a la memoria las regiones no estaban prohibidas pero digamos estaban que si había digamos nacionalidad de culto pero como sabemos como en todo el bloque comunista soviético estaban digamos las regiones toleradas pero no tenían ningún tipo de apoyo oficial ni público y estaba digamos mal visto estaba un poco estigmatizado se podía en la yugotavia de culto se podía ir a una mezquita a una iglesia católica pero por un lado esa falta digamos de respaldo oficial no había religión en los medios públicos en la comunicación etc y la propia evolución de las sociedades eso se vio en toda la Europa Oriental hizo que la religión quedara como una cuestión de gente mayor no tenía ningún relieve en la religión pero por lo que recuerdo no estaba en la libertad de cultos prohibida estaba digamos arrinconada no tenía un papel público ni era y estaba más bien estigmatizado el tema de la OTAN vamos a ver le voy a contestar con una anidruta yo estaba en Sargevo en el verano de 1993 y Susan Sontag dio una rueda de prensa no les tengo que explicar porque todos más o menos sabéis el papel de intelectual que tenía y en esa rueda de prensa Susan Sontag pidió a la administración Clinton que bombardeara las posiciones serias sobre Sargevo y terminara con el calvario de la población civil de Sargevo y la propia Susan Sontag en una sala no mucho más grande que esta con una foto de Tito presidiendo la sala que desde ya está ellos se habían olvidado Susan Sontag le preguntó al auditorio de periodistas de diplomáticos de la vida dijo les debe sonar a ustedes a paradoja que una intelectual pacifista como yo le pida a la administración norteamericana que bombardee las posiciones serias sobre Sargevo dijo pero hay momentos en que no hay otra solución y aquí es una cuestión prácticamente humanitaria porque es una cuestión de supervivencia de la población civil ¿por qué le digo esto? porque en lugar de contestarle yo he preferido que le contestara a Susan Sontag lo que ocurre es decir la mayoría de intelectuales pacifistas progresistas llamémosle como queramos estadounidenses o europeos se convencieron después de años de guerra en Yugoslavia que la única forma de terminar con la guerra que era una guerra quiero recordar básicamente civil y donde la mayor parte de la carga de víctimas eran civiles y no militares la mayoría de intelectuales pidieron a sus respectivas administraciones que intervengan militarmente a partir de ese momento no sé si antes o después hay por supuesto mayores expertos que yo se empezó a hablar del derecho de intervención humanitaria o de intervención humanitaria no sé si fue por esa época o que está un poco antes entonces en Kosovo que fue en el 99 yo creo quiero decir en el tema de Bosnia hubo prácticamente al final una necesidad de terminar con el conflicto porque el conflicto se había conquistado amenazaba con extenderse y tanto en el caso de Kosovo como en el caso de Bosnia que ya digo que no había que yo sepa lo que yo haya meído o que hayan analizado no había intereses económicos directos del Estado lo que sí que había para Europa y por eso quizá Europa presionaste los nidos era que las soleadas de refugiados eran tan grandes el problema que tenía Alemania Francia o Inglaterra o Italia era que no paraban de llegar refugiados de la antigua Yugoslavia era un problema económico pero dentro de sus fronteras en Yugoslavia no hay ninguna materia prima por la que haya que una materia prima relevante ni tenía un papel estratégico pero sí que llegó un momento que la guerra amenazaba con extenderse a otras partes de Europa y sobre todo amenazaba con crear hecho hubo no se ha llevado a cuantificar exactamente pero hubo cientos de miles de refugiados en esa década desde la antigua Yugoslavia a los cantos del mundo perdón por una pregunta conecta conecta y es muy concreta yo recuerdo haber leído de aquel momento como Solana escenificó que la decisión de los bombardeos de la OTAN había sido un drama personal para él le parecía terrible tomar esa decisión ¿hasta qué punto Solana no toma esa decisión porque los Estados Unidos se lo ordenan? yo Javier no lo sé lo que sí vamos a ver lo que sí puedo decir porque a mí me ha costado muchas discusiones es que la inmensa mayoría de la gente civiles extranjeras que fuimos a la guerra en la antigua Yugoslavia si nos hubieran convocado un tercerendo hubiéramos votado por el que me interesa en la guerra y en Bosnia en mi caso es un problema vamos a ver es un problema político pero básicamente es un problema moral en mi caso la gente que me conocía no daba crédito pero no daba crédito tan poco vamos a ver si del periodo vamos a ver si fuimos 20 periodistas españoles para la guerra en el antiguo Yugoslavia en el 20 y medio 18 estábamos a favor de la internacional después de haber pasado por allí no antes quiero decir el dilema moral es yo creo que es un dilema moral o jurídico vale la pena o sea más allá de intereses de Estados Unidos intento elevar digamos la anécdota a categoría hay momentos en que una intervención militar justifica moral y jurídicamente evitar un mal mayor eso ya no sé ¿qué es lo que se planteó en Ruanda? ¿qué es lo que se planteó? Ruanda correcto yo no lo sé yo lo que sé es con el corazón digamos con la piel pero también con la cabeza yo después de ver lo que vi allí desde luego si yo hubiera sido el responsable de tomar la decisión no hubiera vacilado y ya digo que yo mismo no me reconocía pero no fue una cosa solo que me ocurría a mí porque he citado a Susan Sontag podría quitar a Juan Rui solo ninguno de ellos sospechosos y muchos otros intelectuales la última Susan Sontag no tiene nada que ver con la primera no pero bueno pero solo es el buen y solo de siempre allí estuvo Joan Manuel Serrat y también se mostró a favor de una intervención José María Mendiluce que entonces era presidente de la UNUR lo estoy citando solo españoles pero podría citar es decir mucha gente pero ya digo es un tema estamos en una media en el perjurista es un tema de se evita un mal mayor con esa intervención no lo sé yo dejo la pregunta yo lo que digo es que con respecto a ese con respecto a ese no tengo una respuesta general por lo que es una pregunta o sea si me lo preguntas si yo estoy a favor de intervenciones militares para acá no sobre todo la OTAN con los antecedentes claro pero en ese hombre quiero decir yo voté que no a la OTAN en la España en 1986 e hice campaña por el mismo público yo como soy como soy o soy no antes eso era de ¿cómo era el llamado? de entrada pero bueno como gente que dijimos que de entrada no al principio y de entrada no pero bueno lo vengo a decir con una nota personal es decir mucha gente mucha gente digamos pacifista y de una actitud como la nuestra digamos en ese momento respaldó respaldó su intervención respaldó moral o intelectual o políticamente su intervención Cristina yo quiero volver sobre el problema este pero has comentado que parece como sin igualdad en los que se ha acabado la semana de la mundial y ese pasado estaba ahí un tiempo dormido y luego las mismas alianzas los mismos problemas yo quiero recordar que yo soy de cartes que está a 40 kilómetros de aquí en los años 60 se escondió un croata que era un final croata que era aliado con el nazismo que había dirigido el campo de concentración lúgur y que la historia de que no solo se va en coche sino que hacia el lado pues estaba pero bueno con esta idea de que no sabía que ahora sea una guerra mundial entonces cuando haces la revolución decías que es un conflicto pues así como primitivo en el que los elementos eran la lengua la religión y la hernia pero estamos seguros que la ideología no tiene nada que ver es decir que todas las partes jugaban igual eran todos ciudadanos todos salvajes no hay ninguno que tenga intereses legísimos volviendo a esta idea de la segunda guerra mundial y la justificación de la intervención sobre el papel de la ideología y la incorporación de todos en el mismo vamos a ver claro que la ideología tuvo que ver pero era un conflicto que por primera vez no respondía vamos a ver no respondía a los esquemas que se habían visto durante toda la guerra fría es decir y te hablo por mí y te hablo por por bastante gente que ha escrito sobre el tema tanto españoles como europeos como norteamericanos entonces los esquemas de la guerración no servían porque según esos esquemas hubo un sector español o europeo de comunismo rancio dicho con todo el cariño que dijo no los serbios son los buenos porque los serbios son todavía comunistas o sea a mí los serbios siguen siendo de la vida de los comunistas digo no del parioso socialista serbio como lo que deriva en términos de la liga de los comunistas Mirosevic hasta que lo trinca en el año 2000 sigue siendo el parioso de los serbios que existe todavía entonces comunismo rancio o no rancio de Europa occidental Mirosevic es el bueno porque es comunista y entonces se opone a los capitalistas y por eso bombardea en Kósovo porque Kósovo es la OTAN entonces se va a cargar a los serbios ese esquema no servía los serbios el componente comunista era a mi parecer ya no mucho irrelevante no te digo que no estuviera presente pero era muy irrelevante comparado con un hegemonismo nacionalista digamos de base étnica dentro de la revolución entonces los esquemas de la guerra fría no servían luego cuando se hablaba de el tema de otro tema Alemania y el Vaticano reconocen a Croacia al principio de la guerra y por tanto los alemanes son los malos porque han reconocido a Croacia y entonces han destapado la caja de los turistas vale Alemania era un tradicional alivado de Croacia no solo en la época nazi sino en la época de la Alemania mujer igual que Francia de Serbio vale pero dicho esto algunos intelectuales no digo políticos algunos intelectuales alemanes que dijeron vamos a ver ya te digo esto no quita para que cada cobre sus piezas en el tablero pero claro hay otros intelectuales alemanes que dijeron vamos a ver Croacia en el año 91 el 90% de los ayuntamientos de Croacia vota por la independencia y el 90% del parlamento croata elegido en las elecciones democráticas vota por la independencia ¿me queréis decir el resto de Europa que tiene que hacer? no quiero llevar el debate ahí pero si en Cataluña el 90% del parlamento de Cataluña y el 90% de los ayuntamientos decida la independencia ¿qué vamos a hacer? porque podemos decir que el derecho de autodeterminación ahí podemos yo estoy entre la justicia me he dicho que un profano podemos decir el derecho de autodeterminación no se resuelve para descolonizaciones lo que quieran pero ante los otros consumos de Croacia que eran más pequeñitos cuando el 90% de la población está a favor de la independencia ¿qué haces? enfocar a la otra para que reprima a estos independientes que amenazan a nosotros aquí estamos no hay problema yo lo digo porque por supuesto Cristina que activaba la ideología un papel pero es que tenemos que situarlo mucho que el momento que está llegando es el 90-91 es un año después de la caída del euro entonces hay un momento de redistribución a mí en Estados Unidos se siente muy fuerte porque dice bueno acabé con mi con mi enemigo la Unión Europea no es gratuito recordarlo la Unión Europea vive un momento de construcción es lo de Maastricht que está hacia la moneda común la Unión Europea está por una ensimismada políticamente luego económicamente va todo relativamente bien una crisis a principios de los 90 nadie imaginó por esto quería contar un rol nadie imaginó que iba a estallar una guerra en el corazón de Europa ni los mayores expertos en Yugoslavia ni los propios yugoslavos os voy a ditar una rígota que se pone en la carne de la mina cuando yo estuve en Pérez Casado tuvimos un intérprete que hablaba un español perfecto Amila Fajlino esta también era de las que su padre Sergio su madre croata ella musulmana conjunto y frutina ella el día que estalla la guerra en Bosnia abril de 1992 era las relaciones públicas del hotel Joideim de Sarajero el hotel más lujoso de Sarajero ella era la responsable de las relaciones públicas por lo tanto quiere decir era una tía por formación por familia por el puesto que ocupaba debía tener información el día que estalla la guerra que empiezan los tiroteos ella nos contaba en la anécdota divertido trágica que esa mañana la llama una amiga y le dice amiga levántate corriendo hay tiroteos en el centro de Sarajero ha estallado la casa le colgó tres veces le dijo no me vaciles que anoche me acosté muy tarde como vine a marchar tercera vez no había móviles estamos hablando del año 91 tercera vez la tuvo que llamar tres veces y le dijo viste te ahora mismo vente al hotel hasta ir a la guerra en Sarajero no daba crédito es decir que nos situemos también en ese factor de imprevisibilidad que tuvo la guerra en el antiguo y eso que había un precedente de ser bien gracia pero la gente decía joder en Sarajero hay quien no conoce el policista ya va un poco estaba creado que iba a ser una guerra muy larga y muy cruenta especialmente cruenta no sé si alguien ha habido sí sí bueno yo quería preguntarle a raíz de lo que estás diciendo y de háblame de tú por favor vale a raíz de lo que estás diciendo y con lo que has acabado en la intervención que decías que la gestión de los derechos de las minorías sería siendo algo sobre lo que vale la pena reflexionar tuve tu experiencia como corresponsal primero y después en la administración y demostrar qué enseñanzas sacaste o qué aprendiste allí que se pudiera aplicar por ejemplo a un estado como España una pregunta pues no sé tendría que ser un ministro de las comunidades exteriores casi vamos a ver aparte de lo que he dicho antes Mónica de la pedagogía vamos a ver yo es que yo creo que el que lo estoy pensando es decir la mayor una de las mayores lecciones bueno la mayor lección personal de allí de ver una guerra es que hay que relativizarlo todo bueno sonará broma pero aquí vuelves de una guerra y te dicen aquello hombre dos no discuten si uno no quiere pues bueno pues no pues no será tan así pues bueno no será tan así relativizas todo todo te viene a la mente las historias que tus amores te contaban de las que recibís o sea los relativizas todo esto de relativizar no deja de darle importancia ¿no? pero las cosas importantes son cuatro cuando ves que hay gente que se mata y el día anterior habían estado en un aula pero lo que tú me comentas yo es que creo que vuelves de una experiencia así muy racionalista es decir yo creo que hay que intentar ser muy respetuoso con la religión con la lengua etcétera pero hay cosas muy racionales yo creo que el gran la gran lección que te gusta de aquello es la la ilustración o la traducción francesa es decir yo creo que hay que hacer una pedagogía racionalista democrática republicana en un sentido solo de forma de Estado o sea hay que intentarlo no es como se puede hacer sino igual lo hemos patentado yo creo que hay que intentar dejar todo esto en el ámbito privado todo lo que es el tema de religión de cultura de manifestaciones culturales yo creo que no debe llegar a la esfera pública eso me parece yo cuando veo aquí en España manifestaciones que convocan los obispos que tenemos el unido ahí de Europa donde los obispos convocan manifestaciones me vale para el totalismo para cualquier otra pero es difícil contestarte porque porque ya te digo hace falta alguna que se ha 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 lo del antiguo y lo del antiguo y lo del antiguo los odios se pasan de padre de padre de padre de padre de padre dándoles la razón pero eso en el caso de la democracia es aceleradísimo por lo que yo no conozco el interpróximo pero por lo que me han comentado compañeros que han estado en el interpróximo claro es que el tema de la iglesia es palestino es una cosa el otro como enemigo el otro como enemigo vacío eso es lo que yo creo que hay que que radicar más allá de la religión más allá de representar el sistema político ideológico en el aspecto cultural por ejemplo digamos de lengua ¿hay alguna más bueno crees que por ejemplo en el Estado español se respeta en alguna mayoría de los derechos de la democracia indústica yo creo que sí te lo digo como valenciamiento como bilingüe desde pequeños yo creo que si en no sé aquí los que son más o menos de mi generación si estarán la cultura pero si nos vienen a decir por ejemplo en 1980 cuando yo estaba estudiando que en España se iba a resolver también el tema del bilingüismo yo no quería lo hacer no hablo solo en la Comunidad Valenciana hablo en general o sea España yo creo que es un modelo bastante tranquilo y bastante asentado de la democracia lingüística creo los conflictos que hay son muchas veces interesados políticamente y hay países estoy pensando en Suiza que han conseguido y todo el mundo dice que Suiza son pocos son ricos solo hacen relojes de cuco y opacidad fiscal pero a pesar de que sean pocos hablan cuatro idiomas y nadie dice nadie que se va a estudiar de Ginebra Azuri dice que porque tiene que saber animal pues tiene que saber animal porque es córica no es animal tienes dos opciones o no indias estudiar la Tori si quedaste en Ginebra o no estudias eso quiero decir pero yo creo que en el caso español yo me quito el sombre no es decir no ha habido conflictos en 30 años de democracia no ha habido conflictos lingüísticos significativos conflictos lingüísticos de bueno aquí en Valencia en la transición sí alguno pero que decir quizás hay algo de mal no ha habido y hace unos días en la torre que se habla pero yo creo yo ahí sí que creo que hay ejemplos hay ejemplos de los que habría que aprender Canadá o sea Quebec ha votado dos veces no es para Canadá como que te cambio yo en Canadá pero no es para Quebec ha votado dos veces hay un Canadá francés que habla francés y Quebec ha votado dos veces las dos veces han perdido los independentistas no ha pasado nada no ha pasado nada ¿por qué tiene que pasar? yo o sea en el caso catalán no es por tocar otro tema pero es que en el caso catalán yo no veo la gente que invoca Javier escribió una cosa muy buena para Tinta Libre sobre Cataluña que le pedimos pero es que yo no sé como jurídica políticamente cuando hay o sea cuando hay una mayoría social que pide ejercer democráticamente no por la fuerza algo yo no sé con qué criterios jurídicos no lo sé con qué criterios jurídicos no políticos puedes decir que no esto del gobierno decir no la constitución bueno sí pero la vuelva a Croacia porque esto no quiere decir que vaya a pasar nada pero pero claro en el caso de Javier y Croacia que son las repuntas que se independientan es que este social aplastante a favor de la independencia bueno por cierto este tema como veis me apasiona se puso aquí acceso para el 93 pacíficamente no se disparó un pingo se repartieron la banca las universidades el dinero el ejército no pasó nada 10 millones de checos 5 millones de chavacos ahí están 20 años algunos piensan que se ha ido mejor con la superación otros piensan que vaya pero se separaron sin disparar un tiro ejemplos de separaciones de hay que decir así pero digamos Yugoslavia es la foto en negativa del comunismo es la foto en positivo se separaron en el 93 o sea en el 89 con gente de prestigio de Javier que se muestra un poco en contra de muchos otros oye yo estuve cuando voy a preguntar de reportajes cuando entran algunas chicas y lo hacían en un europeo y todavía había gente para todo unos decían que había sido mejor o sea peor y tal pero lo vivía de una forma muy democrática de sí no la más yo quería preguntar ya que has hablado mucho de que es necesario hacer pedagogía también has nombrado el papel importante de los medios de comunicación te quería preguntar si no crees que realmente lo que se hace es todo lo contrario hay excepciones que han salido ahora medios nuevos como el polibre o el punto este pero no crees que de normal lo que se hace es más de lo contrario como como dividir en los buenos y los malos que a veces no crees que se se intenta justificar todo con la libertad de expresión a veces de una manera perversa que a veces incluso se se ponen mensajes que tienen incluso un contenido de invitación al odio y si crees que es posible de alguna manera que haya un equilibrio entre la libertad de expresión y el principio de igualdad bueno el respeto hacia todos yo creo que si que muchas veces los medios de comunicación se pasan y lo que nos pasamos en nosotros nos dicen que hay una otra con una 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 si lo que planteas eso es difícil también la ecuación igual estás pensando en lo de charlie tú de algún modo es decir hasta qué punto es irreverente o es insultante para alguien de una religión por ejemplo o de una ideología en que una crítica es desaporada es una pregunta difícil de responder pero yo te diría volvería a lo de antes yo creo aunque no estoy medio en un terreno jurídico hay gente que sabe mucho más que yo yo creo que en la medida en que la religión por ejemplo es una violencia privada porque no puedo yo cachondearme de Cristo de Mahó o de Buda porque no pero alguien muy religioso lo podrá decir no sé si viste en la portada de la revista Mongolia de la semana de la pasada que era Jesucristo con una corona de espinas y el y el y el el sudario y demás la semana de la pasada era una caricatura de Cristo y ponía ha llegado la yihad digo la semana de la pasada entonces quiero decir bueno pues si supongo que habría más de un católico que sería Jorge yo creo que la libertad de expresión en principio debe siempre y cuando no el odio no atende contra el que estamos constitucionales y el gobierno de la expresión está por encima de otros derechos aquí está portada pero no lo sé yo creo que contra la libertad de expresión no existe otra libertad la libertad de no leer no yo creo que ahí sí hay un conflicto de derechos porque a veces si se atenta contra la dignidad contra la dignidad de la persona yo creo que ahí eso es discutible y de ese intercambio siempre puede trabajar bueno yo he dado un ejemplo de lo que no hay que hacer que es intervenir con gente que ha pedido turnos de palabras aunque no me he corregido voy a corregir porque hay al menos tres palabras pedidas que yo haya visto usted lleva más tiempo esperando por favor has dicho la importancia de la pedagogía y luego has hablado del caso en Bosnia de las clases que se dan por separado entonces también has mencionado que la posición política la transmiten en la familia entonces en ese escenario ¿cómo se empieza a construir una reconciliación si es que es posible? después de haber pasado por todas todas estas cosas que bueno que tú has vivido más de cerca o que has visto más de cerca en una familia que ha sufrido lo que ha sufrido y luego va al gole y estudia lo que estudia y luego convive con esa gente ¿cómo cómo se construye algo productivo o sea algo respetuoso luego ¿cómo hay una convivencia pacífica en ese escenario? Bueno yo creo que por eso decía antes la pedagogía digamos en el espacio público en el ámbito familiar es muy difícil digamos que el Estado o que las centrales o que las leyes entran en un ámbito familiar pero yo me refería sobre todo al espacio público es decir en Bosnia ahora mismo hay canales de televisión para unos canales de televisión para otros sistemas educativos distintos no estudian la misma historia los mismos libros de historia los estudian distintos en Bosnia hay tres modelos de libros de texto de historia para explicar la historia de Bosnia a partir de ahí dime tú claro ahora ¿cómo consigues eso es de ahora ¿eh? sobre lo que ocurre hoy me consta claro ¿cómo intervienes tú desde los poderes públicos para en un país super atomizado para que tienen que estar todos es una cosa es decir no hay una arquitectura para intentar que no se volvieran a enfrentar a menor a eso me refiero ¿no? o sea debería impactar por ejemplo en la selección Bosnia de fútbol prácticamente todos son bosniacos estoy citando cosas a televisión los libros de texto de fútbol o sea cosas de espacio público y de masa pero la selección en Bosnia de fútbol ahí están locos todos por el fútbol y lo van a hacer con el antiguo de la gran general en Bosnia un proata un serbio normal aunque sea un es decir vengo en un zumbao que a mí también me gusta el fútbol pero no soy un zumbao pero claro si yo veo una selección española de fútbol donde todos son gallegos o de los 11 10 son gallegos y me voy a decir oye ¿qué pasa? que son gallegos aquí o sea no me identifico quiero decir es muy difícil crear crear vínculos de multiculturalidad pero yo creo que son vínculos en el espacio público mucho en el espacio ideológico y mucho ya digo medios de comunicación escuela internet claro pero claro internet también es difícilmente como diría es difícil hacer una pedagogía pública a través de internet o en las redes sociales es difícil realmente es decir pero yo creo que ahí los medios de comunicación y en general la cultura tienen un papel clave a desarrollar porque yo creo que también el papel eso nos lleva a otro debate el papel de los intelectuales entendido como gente que ejerce que tiene un ascendiente y ejerce mucho de influencia moral tiene también mucho que decir pero también en momentos de conflicto los intelectuales tienden a tomar partido o alargarse o apartarse otros intelectuales también tuvieron bastante que ver hablando del espacio público en atizar las diferencias de Yugoslavia uno es Mirko Sturitsa director de cine ese fue un hardliner servidor y mucho cuidado siendo Bosnia y nacido en Sargeo yo soy director de cine pero tiene mucho que ver el escritor este austríaco Petra Hanke este es otro ejemplo de instigar digamos un cierto enfrentamiento entonces no tengo la fórmula mágica pero desde luego creo que escuelas menos de comunicación intelectuales referentes de gente del deporte que es igual que cuando aquí se hace una campaña no es lo mismo que Gasol te diga que no a las drogas porque hay miles de chavales Gasol o Cristiano Ronaldo no te da igual una jugadora de tenis todo eso hay que fomentarlo constantemente sí a pesar de que antes has dicho que no hay mucha bibliografía sobre la guerra sí que fue una guerra que se retransmitió mucho por la televisión y tal y quería preguntarte que falló en esta cobertura mediática para que aquí en España no se entendiera y no hubiera manifestaciones y por eso que como periodista que han estado ahí hacemos un poco de vista atrás ¿qué cambiarías? ¿qué piensas que falle? pues mira como decía Celito González me alegro mucho que me haga esta pregunta porque y no lo digo en broma la guerra en Antiguo de Yugoslavia demostró ahora a todo lo pasado vamos a ver nos vamos a situar la guerra en Antiguo de Yugoslavia empieza cuando empieza a haber televisiones 24 horas post-acentro mientras la CNN creo que lo primero que retransmita en directo es el bombardeo a Telvira y luego la invasión norteamericana en Somalia y luego se nació en la gente o sea Antiguo de Yugoslavia aparece en un momento donde empiezan a aparecer la televisión satélite de 24 horas por supuesto Internet como hacemos hoy va a tardar todavía casi una década la prensa escrita sigue teniendo un prestigio una ureola de que es una prensa escrita es la que lo cuenta bien etc etc estatus aristocrático la radio tiene mucha influencia lo digo vosotros la guerra la guerra la guerra la guerra la guerra demostró que hasta entonces se pensaba que cuanta más información de un conflicto las sociedades eran más libres decidían mejor eran más Yugoslavia demostró que no no porque lo diga yo sino porque ha habido bastante expertos uno de ellos el hijo de sus antifontas de Ibirri y otros han venido casi a probar que llegó a haber tal saturación que la gente decidió desconectar que es cierto que era un conflicto de endiablado de entender por eso decía que sí que hay una carga ideológica pero hay otros conflictos que dicen bueno Israel es contra palestinos más o menos se puede situar hablar de la guerrilla bueno entonces Yugoslavia demostró que una saturación de información no llevaba a crear unas sociedades más implicadas sino que casi era lo contrario de ahí que en Europa no se movilizara fue una de las razones para que no se movilizara hace unos años estando yo en el país en un chat digital me preguntaron porque era cuando la guerra en Afganistán después del 11S me preguntaron si la información que más había seguido el país era la guerra en Afganistán me dije no la guerra en Yugoslavia durante 5 años seguidos el país público todos digo el país pero todos los días el periódico europeo durante 5 años seguidos el país público todos los días la información sobre la guerra en Afganistán y durante 5 años seguidos hubo periodistas del país en la zona pero resulta que eso provocó un efecto contrario eso nos llevaría a un debate ahora apasionante y de hora sobre internet sobre si internet y la cultura de internet se está creando gente más bien informada o todo lo contrario y eso apareció en la zona de la indústria así que te digo que pocos conflictos en el cubierto en las últimas declaraciones en España también en general como en el cubierto ahora requería de una cierta esfuerzo intelectual meterte en aquello y luego también vuelvo a un toque personal yo recuerdo que al principio de la guerra yo ya vivía en Madrid pero vine en una temporada en Madrid entonces me encontré con la calle una antigua amiga abogada que me dijo he decidido desconectar no voy a leer nada más del antiguo yo no sé ya sé que has estado ahí y tal de eso que tengo que te explotar la tele digo ¿pero qué te pasa? ¿por qué no? dice mira estuve en Sarajevo el verano anterior a la guerra con mis hijos tengo un recuerdo tan bonito de Sarajevo que no me puedo creer lo que está pasando he decidido que no voy a oír ni a leer ni a leer nada de Sarajevo era una tía que entonces tendríamos treinta y tantos cuarenta años y decidió ella desconectar porque había estado un poco si el efecto espejo en el el efecto hay perdón dos preguntas más no sé si ya está te llevan ya hace mucho tiempo y usted no sé si ahí atrás ¿no? sí ah sí perdón bueno pues con estas tres preguntas y con una invitación final que haré lo dejamos porque nos apura el tiempo gracias bueno yo tenía dos preguntas y si no te importa acabo primero una y luego otra porque eso es mi tema como tú quieras como tú quieras y me ha dicho que en el conflicto yugosabu además de contar a las personas se atentó mucho con las reuniones que se hacen y entre ellos el buente de mostras y como antes usted ha mencionado que el río vivía la ciudad y los partes y tal mi pregunta es y la reconstrucción de este bien de este objeto por llamarnos no como no contribuir o tú tienes que el mismo de reconstrucción ¿no? su reconstrucción no es respuesta sin duda ten en cuenta que aparte de hubo muchísima destrucción de la humanidad cultural de mostrar en un puente muy emblemático y por tanto tuvo mucha repercusión pero cargaron además a propósito los colater ya que se pusieron una batería y tal y eso ya ni dieron el tiro hubo destrucción de monasterios serbios de otro ejemplo muy claro fue la biblioteca de Sarajevo la biblioteca de Sarajevo es un poco como cuando ahora han destruido los del estado islámico los de los asirios o cuando destruyeron los budas también de Afganistán fue o sea la biblioteca de Sarajevo era un símbolo de ya no solo del antiguo alemán pero después ni de todos los balcanes de Europa la biblioteca muy buena con mucho fondo y sobre todo que recogía que ha tenido muchísimas culturas que también ha estado y se lo cargaron los servicios también deliberadamente como un ejemplo de Maravallé eso no sé qué lo llamó un memoricidio a la descripción por tanto la reconstrucción la biblioteca de Sarajevo se ha reconstruido y el poder demostrar también y entonces bueno yo creo que sí tiene un valor simbólico de su acción de hecho a propósito de unos profesores según es un caso por la tercera y ahora el símbolo de reconciliación y la otra es que después de este conflicto se estableció el instituto internacional para el mundo que tuvo ya bien no había por hacer un mejor que tenía internacional que pudiera escuchar a las personas y mi pregunta es que ahora que sí que hay no se me ha sido todavía mejor en un conflicto de estar con estas características tan determinado temporal y espacialmente que el tribunal ha hecho secundaria también concretos para ese caso y no como el aporte internacional que es lo que vale la pena que hay un tribunal específico para el antiguo y todo para un conflicto completo porque no había otro pero que ahora con los conflictos que tenemos obviando todos los impedimentos que hay para que se lo se lo se lo recalde que sí que se podía hacer si es mejor que se acude a la Fuerza de la Internacional como órgano unida o si si es lo mejor que el tribunal que se encargue de ese conflicto concreto que igual da mayor seguridad jurídica porque se trata de personas homogéneas para la casa no lo sé tendría que contestar quizá un jurista lo que pero yo le puedo decir algo que simplemente el convenio se firma después el tratado de una manera después por tanto el tribunal europeo de derechos humanos no puede conocer respectivamente los hechos cubridos con anterioridad por eso existió el tribunal de cara al futuro yo creo que de cara al futuro es mejor que no haya tribunal de salud sobre todo que no se dé lugar a la necesidad del tribunal de salud el tribunal europeo debe jugar ese perdón el europeo el internacional el internacional debe jugar ese papel y por tanto parece que ahora ya no haría falta vamos con las dos últimas preguntas que usted y usted vale o sea a mi me surgen como dos cuestiones por un lado yo creo que lo que se comenta que exista segregación en los colegios que si hay dos tres versiones distintas de la historia yo creo que es como parte del resultado de la forma como termina la guerra porque la medida en que no hay un vencido y un vencedor entonces si hubiera ganado alguno de los dos bandos hubiera tenido la posibilidad de imponer su visión de lo que sucedió en la medida que es a través de una intervención pues que quedan empatados y que no se ha establecido un proceso que permita conciliar las distintas visiones de por qué surgió la guerra y entonces así empecemos a crear una nueva historia pues va a ser como muy difícil que se dé como ese proceso y yo creo que lo decía para la guerra fue imprevista y a veces las guerras estallan y tiene una devastación en menos de nada pero todo el proceso de reconstrucción necesita muchísimo tiempo entonces tocaría mirar en qué tiempo se puede tener un panorama distinto en Bosnia y en la antigua Yugoslavia y lo otro que también mencionaba era sobre que hay ciertas cosas que es necesario mantenerlas en lo privado y yo creo que si seguimos metiendo cosas como debajo del tapete debajo de la alfombra pues va a llegar un punto en que por cualquier pequeño resquicio va a salir una mota y va a generar nuevamente un estallido yo le digo un poco la anécdota cuando yo estuve en Venezuela en el 2005 que fue el Festival Mundial de la Juventud y se dio un desfile de todas las delegaciones y en el momento en que le tocaba el desfile al Estado Español y una delegación del País Vasco no se pusieron de acuerdo y en la mitad del desfile se agarraron a golpe y esa época estaba en eso pero yo digo si esa fue la anécdota que yo vi allí pero si acá hay una serie de cosas que no sé que empezamos a meter debajo del tapete frente a la religión frente en ese momento que vivimos en España con la diversidad que aportamos a las personas que venimos de fuera pero también que hay una serie de los gitanos que es un país multietnico si empezamos a pensar que hay cosas que se tienen que quedar en lo privado pues lo que estamos es como generando un caldo de cultivo a que pueda estaller algo distinto y ya por lo último es que también creo que a veces como después de todo lo que sucedió en la guerra y que se dio un respaldo internacional con la devastación que se estaba dando para que se diese la intervención de la OTAN porque ese respaldo internacional no se dio ahora cuando ya estando el tribunal se lleva se hace una demanda por parte de OVNE y otra de Croacia para juzgar el genocidio y el resultado el fallo que sale este año es que mejor dejamos las cosas así no se puede condenar al uno del otro y seguimos como tratando de cerrar las cosas por la fuerza y de cerrar capítulos pero sin haber avanzado en la reconstrucción de la verdad Sí intento contestarle cuando decía yo en el hábito privado no decía esconder como decía usted sino que yo creo que no debe tener un reconocimiento digamos público o jurídico es decir yo creo que un estado español es a confesional pero debería ser laico yo creo que todos los estados deberían ser laicos y en esa medida respetar la libertad religiosa pero yo creo que la cuestión religiosa es una cuestión de conciencia que cada cual se puede organizar como quiera dentro de esas confesiones pero no debe haber digamos no debe haber un programa de una televisión pública donde se ve la santa misa como ocurre en España y en otros países ¿no? por otro la reconciliación yo creo que es una cuestión de generaciones yo creo que tiene que pasar bastante tiempo para que esas heridas se cierran es decir desde 20 años significa que la gente que tiene ahora 40 años muchos de esa guerra y la gente que tiene 60 y la gente que tiene 80 entonces yo creo que es un proceso lento es cierto es cierto que la guerra termina en falso pero las responsabilidades internacionales de la Unión Internacional por cierto la Unión Internacional ha dejado allí auténticas fortunas de nosotros y la Unión Europea sigue o sea Bosnia por ejemplo o Kosovo son prácticamente protectorados si hubiera que un Kosovo o algún Kosovo se molestaría pero lo podemos decir son prácticamente protectorados internacionales como había en el siglo XIX o en el siglo XX se ha invertido muchísimo muchísimo y lo que digo es que las responsabilidades internacionales no disculpan y esto también me gustaría dejarlo claro no disculpan las responsabilidades de los actores locales o sea allí hay un Milosevic hay un Tuchman hay un ejército hay un Ladis hay un Karachi hay oficiales hay paramilitares todos esos no responden a la esquema de si Clinton debe bombardear o no responder que nunca hay que yo creo que a veces tenemos una visión demasiado como omnicomprensiva de que Estados Unidos las grandes potencias Rusia están detrás de todo eso no disculpa o sea que África fuera colonizada que los europeos cometiéramos todas las barbaridades del mundo en África no disculpa el papel de las servicios locales y de los actores locales y en el caso de la antigua Yugoslavia y no solo lo digo la responsabilidad de la gente que estaba allí fue enorme en atizar ese fuego y en lanzarlo y lo del tribunal yo desde luego me alegro a pesar de todo de que mucha de esta gente se haya juntado en el banquillo falta falta realmente poca gente o sea se tardó mucho en detener algunos porque bueno ya recordarán cuando Karachi que estaba o sea buena parte de la población los ha protegido no solo a los serbios sino también a algunos croatas entonces claro era difícil descubrir la característica estuvo de un monasterio de un montenegro disfrazado de un monstruo ortodoxo pero bueno me gustaría insistir en eso que siempre es lo tenemos claro y es así la responsabilidad de las grandes potencias pero en conflictos como el de y los gobiernos entienden esta responsabilidad de los actores locales que es muy fuerte y ha habido el tema de dirigentes políticos a líderes religiosos a líderes sindicales o intelectuales o intelectuales la academia de Belgrado poco antes de la guerra la academia de ciencias de Belgrado es la que le da un fundamento teórico a Milose teórico o científico para destacar la hegemonía serbia y hacer un canto al serbio eran intelectuales es un poco el mismo papel que cumplen muchas intelectuales nazis en la en la Alemania de principios de la la última pregunta es que sea fácil 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 identificarse si no cree que ese es el gran problema de que este tipo de guerra se produzcan y si la educación esa educación que usted demanda debería ir un poco enfocada acerca de si nos debemos identificar con nosotros o no si esas cualidades que nos caracterizan y que podemos compartir con el otro son beneficiosas o perjudiciales para educar a nuestras futuras generaciones vamos a ver a lo mejor he puesto un ejemplo digamos muy a la visera con el fútbol pero voy a intentar ponerte otro sí porque fíjate me gusta el fútbol sigo siendo el Valencia y creo que el Valencia al igual solo uno de los 11 es Valenciano pero te voy a poner otro ejemplo que todos vais a reconocer yo creo que un equipo de fútbol o un con el simbolismo que tiene sea el fútbol o algo que tenga mucho simbolismo me vale también el festival de Eurovisión o me vale un ejemplo pero aunque suene a coña pero voy a poner un ejemplo el equipo de fútbol francés que gana el campeonato mundial en 1998 es un retrato de Francia porque hay musulmanes porque hay gente de Nueva Academia porque hay rubitos muy rubitos muy rubitos porque hay gente musulmana hay gente entonces se habla y yo creo que Francia es un ejemplo a seguir por esos valores laicos y republicanos y a pesar de todos los pesares creo que es un ejemplo de país y ese equipo de fútbol que gana la copa el de Zidane lo recordaréis ¿no? el de Zidane Petit Carambe y todo este tipo de gente bueno es un reflejo del país quiere decir no hace falta que sea porque tengo que a lo mejor el ejemplo no es muy oportuno pero sí que es cierto que en el caso de Bosnia yo lo he vivido lo he vivido estando ahí haciendo reportajes hacer la tienda y si esos factores de identificación no funcionan es muy difícil es muy difícil articular una sociedad ¿no? porque son son factores que actúan un poco como un espejo como un espejo social ¿no? o sea los vamos a ver yo me creo mucho que hay determinados líderes sociales que reflejan valores y puede ser un positivo o un negativo y de ahí que muchas veces hoy en día en la sociedad el ejemplo de los valores es un tipo que se hace rico evadiendo encuestos y no solo hablo de los corruptos hablo también de que muchos chavales si haces una encuesta lo que te van a decir es que su mito yo que sé Steve Jobs o Big H que no es lo mismo esa cultura que la cultura de alguien que diga bueno yo es que estoy prestando mi tiempo y mi tal para una para una ONG ¿no? y que sea propaganda y que sea la gente que por embajadores de un museo entonces en esa medida yo creo que en la multiculturalidad también incluye y volviendo al fútbol lo que nos daría para una tesis es decir en las grandes selecciones españolas después de 20 años de una migración masiva no hay nadie latinoamericano o emigrante que juegue al primer nivel y a mí eso me parece que refleja una cierta discriminación ¿perdón? ¿racionalización? Sí ¿hay algún ejemplo? ¿tienes que es increíble? ¿tienes que es increíble? es decir yo creo que o sea que le digo yo creo que en el caso de la antigua de la Iglesia también los valores o sea unos valores democráticos constitucionales multiculturales eso tiene un efecto muy fuerte ¿no? y es todo lo contrario de valores excluyentes o valores es decir los mitos ahora en muchos países de Balcán es la gente que hace dinero una canción fabulosa o sea es así no son no son actores o escritores o músicos o no es eso eso mafioso ¿tú vas a Belgrado y en las calles de Belgrado o de Cristina los mitos son el tipo que lleva un supercochazo y que maneja la mafia de la droga la verdad esos son los mitos de la vida uno se llama Aradinae ¿perdón? uno se llama Aradinae si no me acuerdo mal el líder el líder kosovado el líder uno se llama Aradinae que era don de la familia que gestiva todo el tráfico internacional yo estuve ahí seis meses hice mucho de esa situación y es un mito para ellos él alimentaba el odio contra los serbos o sea los monasterios todos de ahí eran protegidos por nuestro lado yo soy de la OTAN lo siento y me acuerdo 24 horas ahí en el monasterio protegiendo los monjes y las monjas y que cuando querían ir a visitar sus parientes en el enclave que había en todo el Kosovo deberíamos que escoltarlo con el coche porque nos tiraban o sea ponían cable de hierro entre las paredes cuando pasaban los tanques de la OTAN para la situación de Kosovo y se alimentaba un odio étnico desde la educación como dice él desde el coche o sea desde pequeño en su casa era el serbo era el odio tienes que matarlo bueno pues dos dos advertencias antes de irnos a mí me hubiera gustado que que hubiéramos podido discutir un poquito más sobre el tránsito del derecho e injerencia a la responsabilidad de proteger y el papel de organizaciones como la OTAN sobre eso pero bueno habrá oportunidad de discutir sobre eso en cambio en la próxima sesión como saben ustedes no es el 17 porque el 17 cierra la universidad y un cierre patronal está aquí nuestra patronal que es la que es la profesora no el 17 son las fallas y saben que no hay clase pero el 24 tendremos la siguiente sesión en esa sesión vamos a discutir el modelo intercultural como una solución a la gestión de los problemas de una sociedad multicultural y específicamente frente a políticas de multiculturalismo si ustedes han entrado hoy en la carpeta de recursos habrán visto que he colgado un texto del profesor Gerard Bouchard que nos visitó el año pasado sobre ese debate específico en el caso de Quebec colgaré otro texto sobre esa confrontación porque tenemos tiempo para leer y dedicaremos esa sesión del 24 íntegra a discutir sobre sobre esa confrontación del modelo intercultural como salida frente a políticas de multiculturalismo y espero que se lo pase muy bien en las fallas y los que no han estado aquí bueno digo los que no han estado porque vivimos aquí hace tiempo algunos están entregados a las fallas y otros sufrimos en sí los que no las han visto pues que las disfruten mucho agradecer a Miguel Ángel Villena que ha tenido la mayoría de acompañarnos y hasta el 24 que nos volvemos a ver aplausos gracias